Música Amada iglesia como estamos reciba un gran saludo en esta hora y sé que este tiempo va a ser especial Pero porque no disponemos para que nuestras semillas, nuestro diezmo, nuestra ofenda, nuestra transferencia Que está transformada en semillas traiga fruto Me encantaría animarte a que tú sigas sembrando en el ministerio Porque cada semilla que tú estás entregando al reino de Dios provoca que el reino de Dios se expanda Y si algo necesitamos en esta temporada es que el reino de Dios, los principios de la palabra Se expandan a favor de cada familia, a favor de cada joven, a favor de cada hombre y mujer Que necesite escuchar el Evangelio y tus semillas están provocando eso Así que queremos animarte que tú puedas sembrar en esta temporada Y me gustaría orar por este tiempo de diezmos, de ofrendas en todo lo que tú estás haciendo Acuérdate que toda, toda, toda persona que se atreve a dar Toda persona que se atreve a obedecer al Señor siempre va a tener recompensa Porque toda semilla trae siempre cosecha Y esa cosecha va a ser abundante y va a ser grande y va a depender también de tu semilla Así que sembremos con gozo ahí donde estás y juntos oremos en esta hora, ¿de acuerdo? Amado, amado Dios te damos gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor y gracias por la oportunidad que tú nos das en este día De traer nuestra semilla delante de ti Señor a través de una transferencia A través de lo que estemos haciendo Señor creemos Señor que esta semilla Al ser sembrada en buena tierra que es tu reino, que es tu casa Trae gran fruto en esta hora Señor sembramos no por necesidad sembramos Por expectativa de ver algo sobrenatural sucediendo en nuestros hogares Sucediendo en nuestros trabajos, sucediendo Señor en nuestra empresa Sucediendo en nuestras familias Señor oramos Señor y sembramos Por la salvación de nuestra generación, sembramos por la salvación De nuestra nación en esta hora Señor y creemos que tú estás abriendo caminos Abriendo los cielos y gracias por esta gran cosecha en esta temporada Padre Te amamos, te adoramos Señor y oro por cada persona que camine en obediencia Que camine en este atrevimiento Señor de obedecer tu palabra Dios Y te damos gracias por tu fidelidad en este día Te honramos y declaramos Señor libertad en esta hora a través de esta semilla Gracias te damos por tu fidelidad en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y amén queremos animarte siembra con gozo, siembra con expectativa Y también ten expectativa de lo que Dios va a hacer a través de esta semilla Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar, tu milagro está cerca Amada iglesia que gusto saludarles en este día Y que bueno poder compartir a través de este medio Y yo sé que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes En este día, en esta hora yo quiero compartir un tema que Mejor dicho lo he puesto por título Lo que nadie te quitará, lo que nadie te quitará Y en fin muchas veces hacemos muchas cosas Que algunas dan fruto, otras no dan fruto Algunas nos llevan a ver una cosecha en nuestras vidas En nuestra familia, otras no vemos absolutamente nada Sin embargo hoy quiero hablar de algo que tú puedes hacer Y que nadie va a quitarte, que nadie puede retirarte Nadie puede sacarte de esa posición Nadie puede sacarte del lugar donde quiero invitarte A que tú puedas entrar Por eso quiero, quiero que juntos vayamos a esta historia Muy conocida que está en Lucas capítulo 10 Versículo 38 en adelante Vamos a leer en la versión de la NTV Dice Lucas capítulo 10 versículo 38 Dice durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída Con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro no te parece injusto que mi hermana Este aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo Dile que venga a ayudarme Y el Señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará Y nadie se la quitará Por eso quiero hablar lo que nadie te puede quitar Lo que nadie te quitará Y tú puedes ver aquí en este cuadro dos figuras Dos actitudes, dos decisiones De hecho alguien que está inquieta Y alguien que está en paz Y lo que quiero empezar diciéndote Es que lo que separa el afán de la paz Es una decisión Lo que separa el hecho de que estés afanado Ansioso, inquieto Y lo que está De lo que estar en paz, tranquilo Con una mente saludable inclusive Es una decisión Y muchas veces podemos ver esto Podemos ver a Marta y María Bajo el mismo techo Una en paz Otra inquieta Una afanada Y otra en quietud En tranquilidad Muchas veces podemos estar en la misma casa Y ver a alguien con afán Y alguien con paz Muchas veces también podemos ver a alguien En la misma iglesia En la misma reunión En el mismo momento de adoración inclusive Y esta persona está recibiendo Siendo llenada de Dios Muchas veces tocada Y al lado puede estar alguien duro Puede estar alguien Cuestionando O renegando tal vez la reunión O su propia situación Podemos ver también Que en la misma célula O en la misma reunión que tenemos A alguien que está tocado Y otro tal vez está distraído Y es cuestión de una decisión Porque la diferencia O lo que marca la diferencia Es una decisión Tú decides cómo estar hoy Tú decides cómo recibir Percibir lo que está en tu entorno Pero hoy podemos Yo quiero hablar básicamente Lo que Dios está mostrándonos En este pasaje O en esta historia Que Jesús experimenta En la casa de Marta y María Porque están en la misma casa Están recibiendo al mismo invitado Está Jesús mismo ahí Pero con diferentes actitudes Marta decidió Ir a los quehaceres Correr y afanarse Por todo lo que Conlleva Traer gente a la casa Ir y afanarse En ordenar la mesa Ir a afanarse En preparar la comida Ir en afanarse Que todo esté a punto Que todo esté en orden Y no es que esté mal Pero no debería ser Esa su prioridad No está mal Arreglar las cosas Ordenarlas Prepararlas Eso está muy bien Pero Jesús estaba en casa Y creo que es importante Que nos enfoquemos En cuál es nuestra prioridad Mientras que María María decide Simplemente sentarse A los pies de Jesús Y escucharle hablar María decide María decide De lo que Dios quiere hacer Para tu vida En cada uno De nosotros Por eso es importante Que nosotros podamos Decidir en el corazón ¿Por qué? Porque en esta casa espiritual En esta casa Que es nuestro corazón Ya está Jesús Jesús ha entrado En nuestras vidas Jesús ha entrado En nuestro corazón Entonces antes de poner Pensamientos de afán Antes de poner Pensamientos De lo que hay que hacer De lo que debemos decidir De lo que debemos De la reunión que viene De las actividades Que tenemos Etcétera Decide Decide Sentarte a los pies De Jesús Decide Escuchar del Señor Y esta decisión De María Habla de dos cosas Importantes Que nosotros debemos Traer a nuestras vidas Y es lo que quiero Poner en tu corazón Porque María Toma la decisión Y esta decisión Es defendida por Jesús Esa decisión Fue defendida Por el Señor Jesús Delante de De su propia hermana Que entró En este afán Y vas a ver Algunas cosas Importantes En este día Entonces cuando Cuando María decide Sentarse a los pies De Jesús Dice el versículo Versículo 39 Dice Su hermana María Se sentó A los pies Del Señor A escuchar Sus enseñanzas Que hizo entonces Dos cosas claves Que tú y yo Podemos hacer Cada día Para poder caminar En bendición Y en orden Y en paz Número uno Cuando habla De que se sentó A los pies Del Señor Esto habla De adoración Que debemos hacer Es adorar Adorar cada día Adorarle al Señor Sentarse a sus pies Es adorarle Al Señor Es poder postrarnos Delante de Él Y cuando lo primero Que hacemos Cada día Es adorarle Todo empieza A ordenarse Porque pones En primer lugar Al Señor En tu vida En primer lugar Al Señor En tu día En primer lugar Al Señor En medio De tus actividades Por eso la Biblia También dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Y Marta Lo descubrió Y no le será quitado Marta descubrió Que lo primero En el día Es atender a Jesús Es sentarse Delante de Jesús Es adorarle A Él Es rendirse A sus pies Y quiero animarte Que esta pueda ser Tu primera Acción del día Adorarle a Jesús Es entregarte Cada día Cada día Y créeme Que eso es lo que va A traer orden A tu vida No dejes Que lo primero En el día Sea la adoración A las cosas Que debes hacer Sea la adoración A lo que tienes Que establecer No Adórale a Jesús Pon tu vida Y pon tu corazón A sus pies Y pueda que dependa De esa actividad El resto de cosas Que tú tengas que hacer Y es importante Que tú y yo Pongamos En la perspectiva Correcta En prioridades Es tu día Tu día a día Tu día a día Y adoración Que es Adoración Simplemente son Frutos de labios Que confiesan A un Dios vivo Adoración es Rendición al corazón De todo corazón Al Señor Es rendir tu corazón A Jesús Adoración No solamente es música Adoración es Un corazón Acompañado De música Que se rinde A Jesús Y se rinde A sus pies En decirle Señor Este día Depende de ti Señor Este momento Te entrego a ti Señor Mi vida Te entrego a ti Señor Sea lo que sea Que tenga que enfrentar En este día Tú eres lo primero Para mí Y Dios quiere hacer Cosas sobrenaturales Cuando nosotros Nos rendimos A Él Cuando nosotros Adoramos El nombre De Jesús Y esto es importante Entonces Lo que estamos Haciendo A través De la adoración Temprano En la vida Temprano En el día Antes de cualquier Decisión Antes de cualquier Otra cosa Es diciéndole Señor Tú eres más Importante Que todo esto Tú eres más Importante Aunque todos Los demás Tú eres lo más Importante En mi vida Y cuando ponemos Al Señor En primer lugar Todas las otras Cosas empiezan A ordenarse En tu vida Cuando lo Primero que hacemos Es adorar Lo demás Se empieza A alinear Repito Cuando lo Primero que Hacemos Es adorar Todo lo Demás Se empieza A alinear En tu vida Entonces Empecemos El día Empecemos Los proyectos Empecemos El trabajo Con adoración Y no te será Quitado Y eso es lo Hermoso Que el Señor Va a respaldarte Y no Te será Quitado Adoremos Adoremos Al Señor Número Dos Que hace María Después Volvamos Al versículo 39 Dice Su hermana María Se sentó A los pies Del Señor Es decir Adoró Luego dice A escuchar Sus enseñanzas Número Dos Es importante Escuchar De la voz Del Señor Escuchar Esas palabras De vida eterna Escuchar Lo que Dios Ha establecido Para ese día Escuchar La dirección Que Él tiene Para nosotros En esa hora Porque cuando Le adoramos Siempre va a haber Una respuesta Del cielo Cuando le adoramos Siempre va a haber Una respuesta Que viene Del Espíritu Santo A tu corazón Y es importante Ahora Escuchar Escuchar Y lo que puedo ver Aquí que María Se sienta A los pies A escuchar Las enseñanzas De Jesús Y esto habla De una relación Esto habla De una relación Que ella tenía Con Jesús Porque me imagino Que le preguntaba Y Jesús Le enseñaba Me imagino Que ella ponía Sus argumentos Y Jesús Le ponía También la respuesta Al respecto De lo que estaba Preguntándole Había una comunicación Había una revelación Había una relación Que tenían ellos Pero Marta Pospuso Pospuso Esa relación Por todo Lo que tenía Que hacer Ahí Que era importante Pero no era La prioridad No era lo primero Que tenía que hacer Entonces es importante Que nosotros Nos enfoquemos En esa relación Con Dios En escuchar Su enseñanza En escuchar Que Dios Tiene para ti Para este día Que Dios Quiere establecer A través de tu vida Para este día Para esta temporada Para este nuevo mes Para este nuevo semestre Que hemos empezado Que es lo que Dios Quiere direccionarte Entonces antes de empezar Cualquier proyecto Cualquier actividad Cualquier reunión Escucha lo que Dios Quiere decirte Escucha lo que Él quiere revelarte Escucha lo que Él quiere mostrarte Es importante adorar Es importante Escuchar lo que Él tiene Para cada uno De nosotros Para cada día Él tiene algo Que tiene Aunque va a ser La respuesta Y que va a traer El orden del día En tu vida El orden en tu agenda El orden en tus reuniones El orden en tu familia Entonces es importante Escuchar de parte de Dios Lo que Él tiene Para cada uno De nosotros Antes de preocuparte Antes de afanarte Adora al Señor Escucha del Señor Antes de entrar en acción Es importante Primero tu adoración Es importante Primero tu oración Y eso va a llevarte A la acción Para que haya un día Lleno de transformación Entonces Qué importante Es que pongamos La perspectiva correcta Porque sí Es importante Las martas En la vida Pero pongamos En orden Primero debe entrar María Las marías En la vida La adoración En tu vida La comunión Con el Señor En tu día a día Esto debe ser Prioritario para ti Para que todo lo demás Se ponga en orden Porque si vamos A esta historia Estoy seguro Llegaron los invitados Empezaron a hacer Actividades Y obviamente Tenían que atender A Jesús Y a los demás Y María Imagino que también Tuvo su momento De levantarse Y ayudar a Marta Y poder servir A los demás Poder estar junto Con el resto Sirviendo Ayudando En todos los quehaceres De la reunión Que ellos tenían De la cena De la gran cena La cual se estaban Preparando Por supuesto Pero en primer lugar Se puso a los pies Del Señor Y escuchó Del Señor Entonces es importante Que podamos Tener la perspectiva Correcta Correcta En nuestro corazón Entonces antes De afanarte Por las reuniones Que tienes Antes de afanarte Por todas las actividades Que están por delante Busca la paz Del Señor Una sola cosa Una sola cosa Es importante Y María La descubrió Y María La descubrió Y no va a ser Quitada de eso Nadie va a quitarte Esos momentos Y es importante Que nosotros Nos esforcemos Por adorarle Y por escucharle Y todo lo demás Va a alinearse Todo lo demás Va a ordenarse En tu vida Porque es importante Esto Porque hoy Más que nunca Vivimos en una sociedad Donde la ansiedad Está aparentemente De moda No debería ser así No debe ser así Más aún tú y yo Como hijos de Dios Si hay momentos Que nos pone Esa preocupación Esa ansiedad Pero debemos caminar En un orden Conforme a la palabra De Dios Y es que muchos Están siendo atacados Con ansiedad Luchan con muchos Pensamientos De ansiedad De hecho El significado De ansiedad Es una mente Dividida Una mente Dividida Muchos pensamientos Dividida en estas actividades Dividida en lo que puede Pasar mañana Dividida en lo que hace falta Dividida en lo que Tenemos que hacer Dividida en todo El cuestionario Que tengo que resolver En miles de cosas Está una mente Dividida Y está Estás ansioso Y esa ansiedad Te embarga Esa ansiedad Te lleva a una A una A un A querer ordenar A los demás Como Como María Como Marta Marta le ordenaba A Jesús En ese momento Dice Jesús No te das cuenta Yo estoy aquí Afonada con todas las cosas Ya vienen invitados Tengo que preparar Esta comida Estas que hacer Es la mesa Los platos En fin Y mira ahí María De vaga De vaga No hace nada No, no, no No es que está de vaga Ella puso la perspectiva Correcta Y Jesús le dice Porque luego Marta le empieza A ordenar a Jesús Jesús por favor Dile Vamos dile Y eso es lo que Nos lleva La ansiedad A querer traer Orden A nuestra manera A querer traer Respuestas A nuestra manera Y normalmente Eso provoca Más ansiedad En otras personas Transmitimos Esta ansiedad A otras personas Pero Es importante Entender que No, Dios no quiere Que caminemos En ansiedad Por eso es que Le dice Marta ¿Por qué estás Tan afanada? ¿Por qué estás Tan ansiosa? Tranquila María Escogió La mejor parte Y no será quitada En pocas palabras Aprende también De María Aprende también De tu hermana Ella escogió Esta parte Que es muy importante En pocas palabras Lo que A una persona Con muchos pensamientos Necesitamos llevarle A tener solamente Un pensamiento A una persona Que tiene muchos pensamientos Necesitamos llevarle A que haga una sola cosa De una mente dividida Debemos llevarle A tener una mente Unificada En una sola cosa ¿Cuál es Jesús? ¿Cuál es la adoración A Él? ¿Cuál es simplemente Rendirnos a Él Y escucharle a Él? El salmista decía Una cosa hago Y esta buscaré Una cosa No miles de cosas Una cosa Me concentro En una sola cosa Estar en la casa De Dios ¿Me explico? Eso te quita La ansiedad Esa es la respuesta A aquellos que tal vez Estamos caminando Con una mente dividida Con un montón De cosas que resolver Que esto tenemos En la casa Que esto tenemos Con los hijos Tenemos que llevarles Acá Tenemos que proveer Acá Tenemos que responder Acá Me están llamando aquí Tenemos miles de cosas Que tenemos en el día a día Y que es real Pero a veces Es importante Aquietarnos Una sola cosa Hago ¿Por qué no empezar El día así? En vez de que nos Invada la ansiedad Nosotros seamos Más agresivos Y pongamos en orden Todo esto ¿Cómo? Haciendo una cosa Y que no será quitada No te será quitada Marta estuvo ansiosa Y afanada Con muchas cosas Pero María hizo Una sola cosa Adorarle a Jesús Y escucharle a Él El hacer solo una cosa Te lleva a ordenar Muchas cosas Que tienes que hacer El hacer una sola cosa Va a llevarte a ordenar Todo lo demás Que está por delante Que tienes que hacer Cuando tú pones Esa perspectiva Y esa prioridad En tu vida De hacer una sola cosa El resto de cosas Van a ordenarse En tu vida Entonces hoy yo quiero Animarte A que si estás viviendo En ansiedad Si estás viviendo En todo este afán Y estas luchas Que tenemos aquí O con muchos pensamientos En tu mente O con muchas cosas Que resolver en tu vida Y que por un instante Tú puedas hacer Una sola cosa Es adorarle Y escucharle a Jesús Es adorarle Y escucharle a Jesús Él quiere En esta hora Aquí En este momento Mientras tú estás Viendo esta transmisión Mientras tú estás Viendo este video Él quiere llevarte A una sola cosa A que tengas paz En Él Quiere llevarte A sus pies Y quiero invitarte Que juntos Ahí donde estés Podamos ir A los pies de Jesús Y rendirnos Y entregar Todo este afán Entregar todos Estos pensamientos Entregar todas Las cosas Que están delante De nosotros Aún todas Estas responsabilidades Que están en tus manos Familia Trabajo Actividades Ministerio Cosas que tenemos Que resolver En fin Tal vez Son cargas Deudas Tal vez Estás atravesando Por una situación Difícil de tu familia De tu trabajo De tu salud No sé Miles de cosas Que puedes estar Enfrentando Quiero animarte A que todo eso Se reduzca A que tú pongas Tu mirada En Jesús Y tú puedas Adorarle al Señor Y puedas sentir De parte de Él Lo que Él quiere Para ti Lo que Él quiere Decirte también A ti Que lo más seguro Va a ser la respuesta Que tú estás necesitando En esta temporada Porque no me permites Orar por ti Ahí donde estás Solo cierra tus ojos Señor y yo oro Que todos aquellos Que están escuchando Esta palabra Puedas hablar A su corazón De tal manera Que quites Toda ansiedad Quites todo afán Toda preocupación Para ti no hay Nada imposible Lloramos Señor Que podamos Concentrarnos En una sola cosa Que es tu nombre Nombre que está Sobre todo nombre Nombre que venció La misma muerte Que venció La enfermedad Que le venció El afán Que venció La ansiedad Y te doy Gracias en esta hora Padre Corremos a ti A adorarte A descansar En ti A pedirte Señor Que tú tomes El control De cada situación Que tú tomes El control De cada área De nuestras vidas En el nombre De Jesús Te adoramos Levantamos Nuestras manos En rendición Y en adoración Señor Reconociendo Que sin ti Nada somos Que fuera de ti No queremos estar Te adoramos En esta hora En este instante En ese lugar Donde estamos Queremos Tener este tiempo Y poner en prioridad Tu presencia En nuestras vidas Gracias Señor Porque tú tomas Control Gracias Señor Porque eres El príncipe De paz Y esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Inunda nuestro corazón Y nuestros pensamientos En esta hora Queremos hacer una cosa Y es estar a tus pies Y es escucharte Y gracias Señor Que tú traes orden A nuestras vidas Y llena cada corazón Yo te pido Cada corazón Señor Sopla de tu paz Sopla de tu gracia Sopla Señor De tu aliento de vida En esta hora Padre Trae, trae fuerzas Al que no tiene ninguna Señor Trae esperanza Señor A cada hogar Y a cada familia Trae libertad Señor A cada joven Y a cada corazón En esta hora Padre En el nombre de Jesús Y gracias por tu fidelidad En medio de este tiempo Señor Te amamos y te adoramos En el nombre de Jesús Amén Y amén Quiero animarte Que tú puedas buscar Cada día Que tus primeros pensamientos Tus primeras palabras Sean de adoración Al Señor Y vas a ver Como todo empieza A traer orden Y cuando tú escuchas La dirección de Dios Vas a ver Como puedes saber Que es lo que tienes Que hacer Al enfrentar El día a día Que está por delante Tuyo Amén Me gustaría también Hacer un llamado especial Y es que tú estás Viendo esta transmisión Y tal vez Estás apartado De Jesús Tal vez nunca Has llamado a Jesús A tu corazón Me gustaría Invitarte A que tú recibas A Jesús En tu corazón A que tú te reconcilies Con el Señor Con tu Salvador Con muchos Muchos de nosotros Tal vez Simplemente hemos Escuchado de Dios Y ahora quiero Que le conozcas a Dios Y que venga Habitar en tu corazón La Biblia dice Que si confesamos Con nuestra boca Y creemos En nuestro corazón Que Jesús murió En la cruz Y resucitó Y venció la muerte Tú y yo Seremos salvos Es importante Confesarlo Y es importante Creerlo En esta hora Yo te pido Ahí donde estás Repite esta oración Conmigo Hazla con fe Hazla como fuera Tu propia oración Repite en voz alta Di conmigo Señor Jesús Te abro mi corazón Te pido perdón Por todos mis pecados Yo creo que fuiste A la cruz Que derramaste Tu sangre Para limpiarme De todo pecado También yo creo Que resucitaste Para darme salvación Para darme vida eterna Y yo te recibo En mi corazón Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Gracias Por salvarme Y por perdonarme Te doy gracias En este día Y declaro Que soy tu hijo Y tú eres mi padre Desde este día Y para siempre En el nombre En el nombre De Jesús Amén Y amén Si tú hiciste Esta oración Por primera vez Por favor Haznos saber Escríbenos Por favor En los comentarios Escríbenos Queremos contactarnos Contigo Queremos conocerte Y que puedas Y que puedas Formar parte De esta gran familia Que se llama Comunidad de Fe Y si tú deseas Que esta sea Tu casa También Queremos contactarnos Contigo Orar por ti También Y por tus necesidades Y seas bienvenido A este nuevo Estilo de vida Donde Dios va a estar Siempre en tu corazón Amada iglesia Que gusto Compartir con ustedes Recuerda Buscar del Señor Que esa sea Tu prioridad Y eso no Va a ser Quitado de ti Nunca Y Jesús Va a defenderte También Para que puedas Tener esa relación Con el Señor Que el Señor Les bendiga Un abrazo gigante